Sistema de advertencia de somnolencia y distracción DDR. Evalúa el estado de alerta del conductor y le ayuda a seguir prestando atención al tráfico. Para detectar la fatiga, puede hacer uso de los siguientes componentes. Centralita de motor. Controla el tiempo de marcha y emite una alerta si supera dos horas de uso ininterrumpido. Sensor en el volante. Analiza presión o pequeños giros introducidos por el conductor y también detecta correcciones o cambios bruscos de trayectoria. Cámara interior. Los sistemas más avanzados incorporan una cámara enfocando hacia la cara del conductor para analizar los movimientos de sus ojos y su cabeza. Cuando el sistema detecta fatiga o distracción del conductor, en base a los patrones programados, enciende una alerta en el cuadro de instrumentos con la forma de una taza humeante o un mensaje de texto indicando al conductor la conveniencia de realizar una pausa. Este sistema, cuando llevamos aproximadamente unas dos horas de conducción, nos avisa en el cuadro de instrumentos con una taza humeante o un mensaje de texto indicando al conductor que debería parar a tomar un descanso. Movámonos mejor. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.